Bomberos en la zona norte del país se preparan para llevar a cabo los operativos navideños donde manifiestan que van a buscar realizar la mayor cantidad posible de inspecciones en lugares que pueden convertirse en un peligro. Como todos los años ya tenemos que iniciar esta campaña de prevención, factor fundamental nosotros como institución, trabajar con la Oficina Técnica de Prevención y Seguridad contra Incendios, la cual lanzaremos una campaña de inspecciones, estaremos en los que son en los mercados como todos los años para dar las respectivas recomendaciones y a través de ustedes los medios estar participando en programas para hablar de lo que es la prevención ya que en esta temporada navideña se incrementan los incendios principalmente por la carga de energía que están en las viviendas y esto es así pues que nosotros estaremos lanzando esta campaña de prevención para que se pasen unas fiestas navideñas pues muy tranquilos. Ya con las demás instituciones estaremos también hablando con lo que son la quema de pólvora, verdad que en San Pedro Sula tenemos entendido que está prohibida esta venta, por lo cual estaremos conjunto a las demás autoridades realizando inspecciones, dando recomendaciones, evitando pues lo que siempre nosotros queremos, tenemos más que todo pues los más vulnerables que son los niños para que hayan cero niños quemados. Para Noticias les informó Eddie Andino.